Esto es histórico en la televisión del mundo. Vamos a hacer un llamado por un millón y medio de dólares. Espero que tengan suerte, lo peor que puede ser. Bueno, si pierden, quedarán 5 mil y en el pozo, 2 millones para el 28 de noviembre. Bueno, realmente es impresionante. Marcelo, ¿estás ahí? Susana, ¿me ves acá? No te veo, ¿dónde estás? Ah, ahí voy, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Marcelo, mirá, se he contado con los pupos. No me quiero tentar, que es un momento muy serio. Bueno, a la una, a la dos, a la tres. ¿Cómo salgo de acá ahora? Cuidado, cuidado. O sea, las paquitas que te ayuden, las paquitas. Ahí está. La característica es 0.51 y pertenece a Córdoba, Susana. ¡Córdoba! ¡Ay, Dios mío, por favor, Córdoba! El millón y medio. Córdoba capital, ¿no? ¡Ay, Dios mío! 0.51. Sí, no quiero equivocarme. Y esto. Ok. Y esto es 0.51. Bueno. ¿La llamada? No, no hay que me atiendan. ¿Hola? ¿Quién habla? Jorge. ¿Cómo te va, Jorge? ¡Bien, su cara! ¡Jorge! ¡Ay, te estás viendo el programa porque me escucho por ahí, ¿no? Sí, sí, Susana. Jorjito, vos sabés lo que te acaba de pasar, ¿no? ¿Qué? Este llamado va a ser por un millón y medio de dólares. Gracias, Susana. ¡Ay, bueno, vamos a ver, todavía no! ¿De qué trabajas, Jorge? ¿Con quién estás? Contame todo. Estoy con un amigo, somos de Pergamino. ¿Y qué haces en Córdoba? Estamos viviendo acá. No me digas. ¿Y quién me llamó? ¿Quién me llamó, Abby? ¿Dejó el teléfono? Yo, yo. ¡Ah, vos! ¡Ay, ay, ay! Bueno, y entonces, estudiás, trabajás, ¿qué hacés? Contame. Susana, estoy trabajando, vengo en la calle, estoy con mi amigo Carlos. ¡Ah! Estás con tu amigo Carlos. Bueno, Jorge, vos sabés cómo es el sistema. Es el número desde el 0 al 9 y es por un millón y medio de dólares. A ver, ¿qué número vas a elegir? Es siete, Sussana. Siete. Siete. ¡Ay, no! ¡Sussana! ¡Ay, Dios mío, por favor! Sussana, no se puede ayudar. ¿Qué es el paso? ¡Sussana! ¡Gracias!